Como un arco iris puede florecer Una mirada dulce como miel Es cualquier sonrisa en un atardecer Oh yeah Una sensación que no puedo entender Algo que despacio va llenándome Y sintiendo esto sé que no puedo temer Oh no Entre cielo y mar yo voy a pintar Nubes de azúcar y un sol que todos quieran tocar Puede ser verdad esta realidad Tú déjate llevar Es amor Lo que puedo sentir Es amor Tan solo junto a ti Es amor Si sigues junto a mi Es amor Lo que nos hace vivir Para que tú seas Para que tú puedas Para que tú seas Yo quiero estar para siempre jamás Metido en tu mente sin poderme escapar Perdido entre tus ojos yo me encuentro diferente Siento que esta realidad me llena eternamente Sé que ya no habrá traigual Que me dé más de lo que tú me das Sentimientos que nacen por dentro Y me hacen morir si no estás Late mi corazón Aunque no haya una razón Que hace que no segura nuestro amor en el futuro Si seguimos disfrutando cada día no habrá muro Y sé que Cuando sientas que no sientes Estaré pa' recordarte que me tienes Puro ser tu escudo cuando ya no puedas más Nadie puede explicar un sentimiento tan real Dicen que se llama amor Y te llena de ilusión Tú lo sientes como yo Dímelo Es amor Lo que puedo sentir Es amor Tan solo junto a ti Es amor Si sigues junto a mi Es amor Lo que nos hace vivir Para que tú seas Feliz Para que tú puedas Vivir Para que tú seas Feliz Si supiera cómo he de hacer Cambiaría el mundo yo lo sé Esa es la única razón Para seguir Siendo feliz Es amor Lo que puedo sentir Es amor Tan solo junto a ti Es amor Si sigues junto a mi Es amor Es amor Lo que nos hace vivir Para que tú seas Para que tú seas Para que tú seas Feliz Para que tú puedas Para que tú seas Perdón Perdón Por caer ese gato Una loba Una loba Traje 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 Traje